El garage tiene mezuzah, que sale poquito de dos lados, el techo termina en la final, no hay puerta, si no hay puerta es duda si necesita poner mezuzah o no. En otro lado el techo está seguir hasta el final, pero en la final terminar. Hay dudas también si necesita mezuzah o no. ¿Qué necesita hacer esta persona para mezuzah? Por los dos dudas que tenemos, es bueno poner mezuzah sin verajam. De todos modos hay aquí mezuzot afecta. Hay terminación de la machok. Junto puede apoyar para poner mezuzah pero sin... ¿Quién está cuidado? Sin verajam. Una persona preguntó a mí, ¿qué hacemos para quitar pensamientos de abodat varah? ¿Cómo quitamos pensamientos de abodat varah? ¿Qué es su forma? Entonces, para quitar pensamientos de abodat varah hay un remedio. que decidimos saber con abodat varah. Porque hay un remedio que está escrito aquí. ¿Qué es su forma? Que no hay tan ver. Habib Eber Barik. Es un segulá para tener furo. Temuná. Gracias. Gracias.